El ex delantero de la selección de Honduras, Carlos Alberto Pabón Plumer, dio a conocer en las últimas horas su nuevo trabajo en televisión en Estados Unidos. Y es que ahora la sombra voladora formará parte del staff de comentaristas de Apple TV, servicio de streaming que tiene los derechos de transmisión de la MLS de los Estados Unidos y el resto del mundo. El ex goleador hondureño hizo su debut en su nueva casa, durante el partido del League Cup entre el Austin FC de Estados Unidos y el Mazatlán de México. Pabón dio a conocer la noticia posteando una fotografía en compañía del periodista argentino Andrés Agulla y el comentarista venezolano Carlos Suárez. Gran experiencia el día de ayer y mi segundo trabajo con grandes compañeros Andrés Agulla y Carlos Suárez. Y hoy seguimos gracias a Apple TV por la oportunidad, escribió el ex futbolista. Carlos Pabón es uno de los ex futbolistas compasado en la MLS, que formaron parte del equipo de analistas de la televisora estadounidense, la cual para esta temporada cuenta con los derechos de transmisión de forma exclusiva de la liga donde juega Lionel Messi y también muchos legionarios hondureños. En la MLS, Carlos Pabón tuvo un breve paso por Los Ángeles Galaxy durante el 2007, habiendo disputado 23 partidos y marcando 4 goles. Desde su retiro y un breve paso como asistente técnico y posteriormente entrenador, la sombra voladora ha radicado en Estados Unidos, en donde se desempeñó como comentarista de TDN. En la televisora México-estadounidense, Pavón habitualmente relataba partidos de la Liga MX, Champions League y duelos de la selección de Honduras que eran transmitidos por la cadena internacional.